Cuando yo salgo del baño Lo que entonces fue una alarma Ahora mismo se confirma Y es que siento unos picores Que con nada se me quitan Rásqueme, rásqueme Ay, rásqueme usted por favor Rásqueme, rásqueme Que me muero de pico Ayer estuve seis horas Frotándome con los dedos Y los picores me siguen Ay, me siguen Combatiendo Ayer tarde fui al notario Para hablarle de mi finca Y al notarme tan inquieta Ay, casi se me puso encima Porque cuando a mí me pica Mucho se debe notar Y es que son tantos picores Que dan ganas de gritar Rásqueme, rásqueme Rásqueme, rásqueme Rásqueme usted por favor Rásqueme, rásqueme Porque me muero de pico Ayer estuve seis horas Frotándome con los dedos Y los picores me siguen Hoy me siguen Combatiendo Ayer estuve seis horas Frotándome con los dedos Y los picores me siguen Ay, me siguen Combatiendo